Lo mejor creado, yo enfocado en lo mío, más frío que de helado Conmigo no relajes que yo no me rebanjo Los entripados siempre salen por lo bajo Funk, negro está sonando ese click Ve mi click queriendo subir, ella no quiere bajar Ey man, esto es solo algo más, cantando, tirando, la verdad Es el güey y la vi, el que junta buena shit Detrás de ese dinero, otra vez sacando hit Va a parar todas mis compas, quien arriesga en la street Los que andan a tiro y con buena weed Soy un soy hijo hermano, neto y sobrino Mientras corrijo mal, los actos del camino Aún sigo fijo al destino Dirigo y pico el sentido, sigo ligo el sonido Suena el hip hopa, como el llanero solitario se galopa Días a diario se me topa, señales hasta en la sopa Con bendición en nuestra ropa, mañana en copa Le la caja y tomo el vino Color de mora, mi boca con gotas me la tiño Soy lo que la madre dice que no sean sus niños Soy de morrillo, un pillo, escucho ríos y me miran le guiño Me desinibo en un track, lo que escribo es más adictivo que el track Fino como single battle de Jack Clásico como tomar un six pack Traje la letra más dura que un saque Para que sepa quien acorta en el rap Como mi alma me piso de black Si fuera gringo sería tu pack Diría fuck you, esto es México ya Dile puro man, dile Aquí el líder, es el dealer Con fusiles, entre Paco y Civilet Yo tratando de hacerlo en mi ley Tengo puro gilet Solo estoy yo haciendo que brille Solo estoy yo haciendo que brille Haciendo que brille I love you Y la pi